Bueno, la verdad que buenas, ¿no? Para ser el primer partido que afrontamos en esta pretemporada, muy buenas porque hay que ir cogiendo ritmo, hay que ir cogiendo forma y, bueno, creo que el equipo estuvo bien. Muy bien, me ha servido sobre todo este año que he estado fuera para aprender, ¿no? Cosas que tenía que mejorar y, bueno, como ya conocí a los jugadores y al cuerpo técnico, pues me he sentido muy bien. Me he sentido de vuelta, estoy feliz y, bueno, siempre es difícil, ¿no? Están aquí Uche, Gio, Joni, que son muy buenos jugadores y si tiene que venir alguien seguro que van a fichar bien. Así que va a ser difícil, si quieres jugar tienes que ganártelo y, bueno, yo voy a luchar por intentar tener oportunidades. Sí, claro, yo siempre le he dicho, ¿no? Mi sueño ha sido debutar en primera y qué mejor sitio para hacerlo que aquí, ¿no? Estoy muy feliz, ojalá me puedan dar esa oportunidad, yo voy a intentar aprovecharla y, bueno, lo que te digo, voy a trabajar para poder aprovechar si la tengo, ¿no? Esa oportunidad. Carrera, coge, carrera, coge, carrera, coge, carrera, coge, carrera, coge, carrera, ahí, va, 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 eso es, eso es. Ample, amplio, 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 tranquilo. ¡Vale! Ample, amplio, 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 amplio ¡Gracias!